Doctora Karen Lobo, quien es parte del albergue prácticamente que se tiene en relación al tema de COVID-19. Muy importante conocer actualmente los datos de la cantidad de personas que ustedes están manejando en estos momentos. ¿Cuántas personas actualmente están alojadas aquí en el albergue? Bueno, en estos momentos, hoy día 6 de agosto del 2020, tenemos hospitalizados cuatro pacientes. Tres pacientes del sexo femenino y un paciente del sexo masculino, que fueron trasladados los días anteriores de la unidad de COVID del Hospital General San Isidro. Hace aproximadamente unos 20 minutos recibimos comunicación o enlace directo de la unidad COVID del Hospital San Isidro, donde nos comunicaron que van a ser trasladados dos pacientes más el día de hoy. Dos pacientes más. ¿Con estos harían seis? Con estos tendríamos un total de seis pacientes en esta unidad. ¿Cuáles son las condiciones actuales de los que están aquí en los cuatro? Todos los pacientes que están aquí hospitalizados actualmente no necesitan oxígeno suplementario, todos están con oxígeno ambiente, compensados metabólicamente, porque la mayoría, si no es que todos, tienen una enfermedad de base, ya sea diabetes mellitus o hipertensión arterial, ¿verdad? Todos están compensados. Hay unos que vamos a tener un egreso el día de hoy, y ahorita en la mañana, y probablemente tengamos dos egresados por la tarde. ¿Las edades en qué oxígeno estas personas? Tenemos entre los 40 y los 80 años. Ya. ¿Ustedes están con todas las condiciones para atender, es decir, personal, equipo, todo lo que necesitan? Es correcto. Contamos con todo nuestro equipo de bioseguridad, y también contamos con todo el personal adecuado y capacitado, enfermera auxiliar, un médico general de planta, un médico internista, y un personal de aseo. ¿Qué procede si una persona se complica? ¿Qué es lo que procede? ¿Usted la trasladan nuevamente al hospital? ¿Qué es lo que hacen? Es correcto. Si uno de nuestros pacientes hospitalizados en esta unidad se llegara a descompensar o a presentar complicaciones, inmediatamente se coordina nuevamente el traslado a la unidad COVID del Hospital General San Isidro. En general, todos están como sospechosos, porque aún me dicen que no han llegado los resultados de Tegucigalpa. Es correcto. Hay una paciente que sí tiene su hisopado positivo, que está positiva para coronavirus, y los otros tres son pacientes altamente sospechosos, porque no se puede establecer un diagnóstico, porque el resultado de su hisopado todavía no ha sido enviado. ¿Al pie de lucha, doctora? Al pie de lucha. Así están ustedes. Ok.